A la casa de Dios Yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Al templo de Dios Yo voy a adorar su santo nombre Al templo de Dios Yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Y así se canta vos, Señor Justamente con la actuación musical Liberación divina Aleluya Aleluya A la casa de Dios Yo voy a adorar su santo nombre A la casa de Dios Yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser Al templo de Dios Al templo de Dios Yo voy a adorar su santo nombre Al templo de Dios Yo voy a adorar su santo nombre Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real En todo mi ser En todo mi ser Mi Dios es real Gracias.